¡Vamos, Rubén! Tranquilo, tranquilo, trabajalo tan chiquito, después sacamos las manos. ¡Distancia, Kevin! ¡Distancia! ¡Vamos, chicotea! ¡Vamos, chicotea! ¡Distancia, Kevin! ¡Ahí cuando va, mirá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Cuando viene! ¡Cuando viene lo paramos! ¡Cuando viene lo frenamos! ¡Vamos! ¡Ahí frenalo! ¡Vamos! ¡Cuidado a los codos! ¡Vamos, vamos! Vamos Kevin, vamos, vamos. Mira con los colos. Tirar el tron Kevin. Vamos Kevin, vamos. Mátalo Kevin, mátalo. Vamos Kevin. Vamos, vamos, vamos. Vamos negro, vamos. Bótalo Kevin, bótalo. Tirar el tron. Ahí está Kevin, sácalo. Crúzalo, ahí péscalo, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, lejos! ¿Viste? Si no, está aquí conmigo. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Esa, derecha! ¡No le siga la ura! ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Tu pelea no va a querer! ¡Tanquilo! ¡Ahora! ¡Ahora sacamos! ¡Ahora ya estamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Apúntale! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, Kevin! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Kevin! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!